F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop Stop, check up, explode nuestro F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop F.I.E.C.Lan desordenado junto a Nitro en el hip hop Menor haciendo bien lo que se hace Representar bien la clase Puyo en eso de la frase Son muchas las razones en las cuales me he enfocado Y Perú me ha dictado que hay que haber equivocado Sin clemencia, con letra y el puño de la audiencia Y una bega y suelta lírica fina Pa' tumbar todas las caretas Intenta y revienta el beat como lo hacemos No hay compasión en la explosión del flow con alos No sirva la rima que Cronin propina Elimina a mi lina de letras bonitas Hablemos de su disfraz, o sea de su vestimenta Que aparentan, date cuenta Que alguien que no tenga sentido de realidad Disfraza su fachada dañando su integridad Aunque en mi, solo es una forma de vestir Pues no daña mi carácter, difícil de persuadir S.P.L. Clan sigue, arma verbal dice Presente como sella, donde la verdad se consigue Es mi clan desordenado junto a Nitro en el hipa Stop, check up, el flow es nuestro Es mi clan desordenado junto a Nitro en el hipa Oh no, es combo, rimón a los dos S.P.L. Clan desordenado junto a Nitro en el hipa S.T.R.O.P. Check up, el flow es nuestro Es mi clan desordenado junto a Nitro en el hipa Oh no, es combo, rimón a los nostros Oh sí, dale el play, está el Nelly A Bomba y caja y drumos de pikachén When on display Y como siempre, gilocos del coco Easy on the brain Comparte, lídicas que puedes expresar Pensar, rimas, desconectar y dar la sutilidad de datos Tu conocimiento se entiende, que no te miento, tento Para que comprendas, bro, lo que yo te explico Boom, classic, estilo de magic Boom, se te cortaron las alas, no rebukes un rebuk Cool, all day de mixtape Caracas recorriendo hasta Perú con un boom Boom que mata freestyle de hip hop con Cuatro elementos, vocal element In the street feeling, sentimiento, contact Que suene criminal, este archivo digital Que Nitro desordenado es el clan brutal Insípida una vida sin motivación de nada Dices que no sabes todo y no sabes por qué estás acá Desonará, disfrutará y luego entenderá Que cantaré rap hasta explotarme cada amigdala Tus tracks absurdos, con flow, demasiados balurdos En lo absoluto, oír tus temas solo es un insulto Entiende bruto, pedazo de booty inculto Nos agarraremos a punta de virus, el último que quede curdo Rap de farándula, captano y dos minúsculos Como la nada es nada, ellos de nada Así que saben mucho, mierda escupen sus bocas Porque mierda es su grupo Y como mierda es mierda sus canciones, nunca las escucho Ya basta de sonar como una plasta Hablas mucho de sexo y tu vida sigue siendo casta Vestir ancho a ti no te vuelve rapero Ni fumar y usa ordrelos a ti te convierte en rasta Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Oh no, es combo, rimó a lo rostro Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Oh no, es combo, rimó a lo rostro Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Es B.E.C.L.A.N. desordenado junto a Nitro en el hipa Desordenado Es B.E.C.L.A.N. Récord Es B.E.C.L.A.N. brutal representenme Hidro Monster Vip En Perú y Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!